que tal amigos soy el chef Javier y los invito para que se queden conmigo porque traigo otra deliciosa receta por supuesto con aceite capullo conmigo Bueno y espero que les haya gustado Estén pendientes porque el Campuyo y el Chef Foyer tiene más cocina para ustedes Hasta la próxima